Ahora estamos con un candidato a senador, don Gustavo Ross Sañáruto. ¿Cómo está? Un gusto de saludarlo. Un gusto de saludarlo, don Raúl, a usted, a este canal y a los televidentes que nos están observando. Bueno, quiero saber en qué estamos. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos, pues? Bueno, usted es candidato a senador por el Maule, pero usted vive en Santiago, le gusta el turismo, ¿qué pasó? No, siento un profundo aprecio por las luchas que han dado los trabajadores del Maule. Tanto de la zona de Linaria y Cauquienes, como de Talca, San Fernando, Molina. Esta es una zona en la cual yo he estado involucrado hace muchas décadas en el proceso de reforma agraria. En esta zona fue donde fue asesinado Hernán Meri, el ingeniero que intentó llevar un proceso legal adelante y fuerzas oscuras ahí le dieron un palo en la cabeza y generaron un rechazo brutal a un proceso histórico que había comenzado aquí en el Maule con el obispo Manuel Larraín y que continuó el presidente Jorge Alessandri y después el presidente Jorge Alessandri, el presidente Frey y el presidente Allende. Sin ese proceso de reforma agraria no habría existido el nivel de modernización capitalista que era requerido para los pasos que se dieron después en la economía chilena. De manera que yo estuve acá, vivía acá en ese proceso, era colaborador del presidente Allende y por lo tanto visité la zona muchas veces. ¿En qué partido militaba en ese tiempo? En ese tiempo militaba en el Partido Socialista, pero llevo 35 años que no milito en ese partido y soy independiente. ¿En el 85 bajamos al 90 por ahí? No, 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 el 83. El 82. No, pero le dices una... El 82, el 83 ya yo me vine clandestino a Chile y me vine sin partido político. No podía entrar a Chile y consideraba que el Partido Socialista ya en ese tiempo no daba ninguna condición de seguridad. Y por lo tanto ingresé sin partido y sin organización, pero bueno, como había recorrido desde muy joven todo el país, aquí hicimos un congreso en el año 65, Congreso Nacional de los Institutos Comerciales. Yo fui candidato a presidente de la Federación Nacional de Institutos Comerciales. Y por lo tanto tuve una estrella colaboración con las organizaciones sociales en resistencia en esa época, de manera que me siento muy familiarizado y muy dura, de mucha confrontación. Aquí los grupos paramilitares financiados por los latifundistas entran a los restaurantes mostrando sus armas, como el Far West más o menos. Y sin embargo, el proceso democratizador continuó sobre la base de una colaboración plural en la que jugó un rol muy importante el obispo Carlos Cabos. Pero haciendo un poquito para atrás, usted jugó, era bastante joven me imagino, para el tiempo de Allende. Ni tanto, ni tanto, que comencé muy jovencito, efectivamente. Sí, pero ¿cuánto hacemos? Así, por si los miramos, no era bien joven. Es que esté más canoso que yo. Sí, pero esas salen de ganas. No, yo estuve en la campaña de Allende en el 58, y después estuve aquí en Curicó para el Naranjazo, el 64. Trabajé puerta a puerta en el Naranjazo, cuando el doctor Naranjo le ganó a la democracia cristiana y al partido a la derecha, y eso determinó que la derecha bajara a sus candidatos todos para apoyar a Frey contra Allende. Y por lo tanto, tengo una conciencia del poderío de las fuerzas conservadoras de acá, y me parece que un elemento central fue que después del golpe, estas fuerzas conservadoras actuaron con mucha crueldad, con mucho resentimiento. Aquí hubo mucho asesinato, aquí asesinaron al intendente, porque eso no fue un juicio, no hubo abogado ofensor, sencillamente un coronel dijo, fusílenlo al intendente Germán Castro. ¿Cómo ve usted eso? Y es, perdón, déjeme terminar la idea. Hubo muchos presos políticos, mucha tortura, sobre todo aquí en el Regimiento de Artillería Linares, y a resulta de eso no ha habido reparación. Entonces tenemos miles y miles de expresos políticos aquí, de Linares, de Cauquienes, de Talca, del Maule, que están con una pensión de 130.000 pesos, ya tienen 70, 80 años de edad, no obstante haber sido maestros, jueces, policías, hombres de bien, que a raíz de esta represión quedaron obviamente en la ruina. No pudieron nunca rehacer su vida, y por ello hay muchos de ellos que están en el exilio. No nos olvidemos de eso, un millón y medio de chilenos están en el exilio aún, y una buena parte son del Maule. Pero ellos podrían volver, solo que hicieron sus vidas, están... A ver, claro, si usted tiene 60 años, ya tiene hijos y nietos afuera, y no tiene propiedades, porque le quitaron las propiedades o las perdió en estos años, entonces tendría que llegar y comprarse una casita, unos 150 millones, instalar a sus hijos, a sus nietos en la escuela, instalar un negocito, o sea, con menos de 500 millones no entra Chile. Entonces prefieren quedarse allá, porque en esos países tienen la atención gratuita, de salud, la educación es gratuita, es de calidad, y hay más libertad de prensa, hay más libertad de información. Se sienten en un país más democrático. Chile es un país con muy poca democracia, en que los medios de comunicación, especialmente el Mercurio III, controlan más del 90% de la prensa escrita, y los canales nacionales de televisión son muy monopólicos, y además en manos de capitales extranjeros. Y en general el país ha dejado de ser país, es más una neocolonia, y aquí más del 70% de la economía chilena está en manos de capitales extranjeros, o sea, el litro, el oro, el cobre, el molideno, la plata, el yodo, el salitre, el agua de la cordillera, el mar, la pesca, el fondo oceánico, es un país ocupado por voraces empresas extranjeras, y por lo tanto a esas empresas no les gusta que aquí haya mucha libertad de opinión, y por eso no quieren asamblea constituyente, no quieren que se cambie la constitución, porque esta constitución les favorece a ellos para llevarse toda nuestra riqueza. Tenemos tanta riqueza, don Raúl, podríamos ser tan felices, somos tan poquita gente, y podríamos alimentar y vivir bien 50 millones de chilenos, sin problemas, pero tenemos problemas para que 17 millones tengan hospitales, tengan escuelas, tengan caminos, tengan asistencia social, tengan una jubilación digna. Y se trata de eso, yo no creo que en esta elección esté el futuro de Chile en juego, porque va a votar desgraciadamente un tercio, 35% de la población, y estos senadores y diputados que son electos, una vez que llegan al Senado, aunque hayan nacido acá, en secreto pactan con las empresas extranjeras, en secreto votaron la ley del mar, por ejemplo, sin preguntarle a los habitantes del Linares que los eligieron, los eligieron como senadores, y después en secreto enchegaron el mar del Maule. Eso por lo tanto a mí me hace ver que el tema es qué conducta tienen el senador y el diputado, si es leal a su pueblo a quien lo eligió, o es leal al poder fáctico extranjero que domina la sociedad chilena, y la política chilena. ¿Esa forma de pensar lo hizo alejarse del Partido Socialista? Al contrario, al contrario, yo creo que el Partido Socialista es uno de los grandes culpables, mucho más que Pinochet, de la desnacionalización del cobre. Fíjese que cuando Pinochet sale, en marzo del año 90, y le entrega la banda presidencial a Elwin, Pinochet autorizó la privatización del 8% del cobre, y a partir de Elwin, siendo ministro de Economía, un socialista, se privatiza el 72% del cobre. Pinochet, 8%, el Partido Socialista y la Concertación, 72%. Y eso estamos hablando de miles y miles de millones, por lo menos 200 mil millones de dólares, con los cuales haríamos resuelto. Todos nuestros problemas de salud, toda la deuda histórica con los jubilados, toda la deuda histórica de los profesores, todas las becas de los estudiantes, todo lo que se requiere en tributos para obras públicas, estaría ahí. Pero estos socialistas prefirieron abuenarse con las empresas extranjeras, que fueron las mismas que dieron el golpe de Estado contra Allende, y no solo eso, sino que estos socialistas, además, pusieron la platita de su partido en acciones de empresas extranjeras. De manera que cuando usted... Eso que se dijo el año pasado, por ahí... No, y lo reconocieron, lo reconocieron. Es decir, cuando usted va a un supermercado y le paga a una empresa transnacional por el retail, gana el Partido Socialista. Cuando usted va a una carretera y paga peaje, gana el Partido Socialista. Gana la empresa extranjera y con ello gana el Partido Socialista. Cuando usted compra productos de cobre, las empresas del cobre, avaladas y apoyadas por el Partido Socialista, que si ya nuestra riqueza, gana el Partido Socialista. De manera que el partido se transformó en una correa transmisora de la acumulación de grandes empresas extranjeras, y eso es lo más antisocialista que hubiera pensado, por lo menos, Salvador Allende. Dentro de 500 años, se van a recordar de Allende, básicamente porque nacionalizó el cobre. Pero, ojo, Raúl, lo nacionalizó con el apoyo del Marqués Bulnes, lo nacionalizó con el apoyo de la democracia cristiana, de Frei Montalda, de Tómic. Fue todo Chile el que nacionalizó el cobre, incluyendo a Pinochet, Marino, Matei, Merino, Matei y Mendoza. Entre todos. El ejército, la marina, la aviación, apoyaron la nacionalización. Entonces, haber desnacionalizado lo que todos los chilenos nacionalizamos, es un crimen contra la patria. Pero usted culpa al mismo Partido Socialista que era su partido, digamos. Pero era antes, yo me fui precisamente porque vi un proceso de asimilación al mecanismo de transición que impuso Estados Unidos en Chile. Claramente, los fondos que financiaron la transición, la propaganda del sí, la candidatura de Elwin, en general la concentración en el año 89-90 fueron proporcionados por Estados Unidos a través de la CIA o a través de agencias legales, como la NED. Y claro, para cambiar eso se necesitaba asamblea constituyente, ¿verdad? Y todos estaban de acuerdo con la asamblea constituyente. Estaba de acuerdo Eduardo Frei Montalva, dijo un discurso en el caopolicano, cuando se vaya Pinochet vamos a hacer una asamblea constituyente. Todos lo aplaudieron de pie, ¿ya? Manuel Sangüesa, el grupo de los 24, la masonería, el cardenal Silvio Enrique, ¿no? Después la CUT, la ANEF, los partidos políticos. Ningún partido que estuvo contra Pinochet dejó de pronunciarse a favor de la asamblea constituyente. Y es lógico, Raúl, si con la... ¿Qué pasó después? Porque estamos en el 2017. Momentito. Momentito, momentito. ¿Qué pasó antes? Antes Benjamín Vicuña Maquina estuvo con la constituyente. Arturo Alessandro y Palma, Carlos Ibañez del Campo estuvo con la constituyente. Sí, estamos hablando de Arturo y de los partidos. Sí, pero el ejército chileno planteó asamblea constituyente en el año 24 y lo volvió a plantear en el año 25. Y antes Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, Camilo Enrique, la Aurora de Chile, luchaban por la asamblea constituyente. De puño y letra O'Higgins decía Chile será un país soberano, en que el pueblo tome las decisiones sobre su futuro. Es decir, el arrastre cultural que Chile tiene sobre la idea de independencia, de ser dueño de su nuevo destino, eso que decía, ¿se acuerda Arcilla en la araucana? ¿No? Esa estirpe araucana que no ha sido nunca sometida a extranjeros o menos sometida. Bueno, ahora estamos los chilenos, estamos sometidos, estamos sometidos. Usted no toma un celular, no se sube un auto, no se toma una bebida, que no esté en manos de capitales extranjeros. Chile está extranjerizado como Panamá y como México. Es de los peores. Es muy grave. Ahora, ¿usted fue el ideólogo del AC en el voto del pasado o no? Pero el AC, digamos, fue un grupo. Por lo mismo que le acabo de decir. No puedo ser ideólogo porque esto viene, como le digo, de 1812. Sí, pero después del voto. Claro. Con el abogado demócrata cristiano Hernán Bocelán y con el juez Guzmán y con Roberto Garretón formamos un grupo de trabajo y estudiamos la ley y descubrimos, así por chiripazo, de que la ley electoral permite marcar el voto en la parte blanca del voto y que no se anula con eso. Entonces fuimos a hablar con el director del servicio electoral y él nos quedó mirando así, nos pillaron con los pantalones bajos. En paños menores. En paños menores. Entonces, dijo, bueno, está bien, ustedes tienen razón, pueden marcar el voto. Entonces yo le pedí una carta. Diga, señor director, que el ciudadano que marca el voto en las partes blancas, sin pasar a llevar la rayita horizontal, no anula su voto. Un momentito, voy a ver. Nunca nos dio la carta. Cuando se supo definitivamente que esto era así, cuando Cheire se equivocó. Un periodista le dijo a Cheire, ¿y usted qué opina a la gente que quiere marcar el voto? Entonces Cheire recién había asumido como director del registro electoral. Entonces dijo, no, eso no se puede, eso anula el voto. Bien enojado, no quiere hablar enojado, así mirando arriba y abajo. Bueno, al otro día todos sus asesores le dijeron, oiga, mi general, usted metió las patas. Y él tuvo la rectitud, hay que reconocerlo, porque todos nos podemos equivocar. Y llamó a los periodistas, dijo, yo me equivoqué. Según la ley chilena, el que marca el voto en la parte blanca, sin pasar a llevar la rayita horizontal, puede poner una poesía a Pablo Neruda usted ahí, y puede decir los gradatos que quiera, y el voto vale en favor de la persona que tiene la cruz. Y lanzamos la campaña, marca tu voto, pero no le convenía a los señores políticos de Santiago, a las cúpulas. Pero mire, fue bastante honorable, este proceso comenzó hace ocho años, hace ocho años, y creo yo que ayudó a hacer conciencia sobre lo principal. AC significa Asamblea Constituyente. Y lo importante en Chile es que si no hay Asamblea Constituyente, nunca vamos a ser ni soberanos, ni vamos a tener autodeterminación. Don Gustavo, ¿usted es algo testimonial que vaya en esta campaña, o sí va a ser senador? Bueno, no tengo una bolita de cristal, ni es correcto que yo haga conjeturas, voy a hacer perder el tiempo aquí a nuestros queridos telespectadores. En realidad ha sido muy útil la campaña porque he hecho un contacto territorial, comuna por comuna, con organizaciones sociales, para que nos preparemos para una Asamblea Constituyente. Porque el senador y el diputado tienen muy pocas atribuciones, Chile es un régimen presidencial. Por un lado, el sistema neoliberal, para que nos puedan saquear nuestras riquezas, tiene que estar todo centralizado en Santiago. Por más que los candidatos se llenen la boca con la descentralización, está todo centralizado en Santiago. Y está además bajo el control del presidente de la República. Así que el senador y el diputado, déjeme decirle que pueden ofrecer muchas cosas de sueldo, de hospitales, de escuelas, pero no pueden cumplir porque no tienen iniciativa parlamentaria para financiamiento de estos gastos. No, Gustavo, está muy interesante la conversación, pero el tiempo se nos ha pasado. Déjeme despedirme de usted y del público. Perfecto. Claramente, ser candidato significa a mí crear las condiciones para que la sociedad se organice y se reconozca a sí misma como el poder continuyente originario. Y que no permita que los señores diputados y senadores, que ganan 9 millones y 16 millones mensuales respectivamente, se arroguen a sí mismos la facultad de cambiar la constitución. Eso sería una estafa. La constitución arreglada por este Parlamento quedaría peor de lo que es ahora. Por lo tanto, no se puede aceptar ninguna otra cosa que no sea una asamblea constituyente que nazca desde la sociedad por encima de las diferencias políticas o ideológicas que podamos tener usted y yo y los amables televidentes. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a usted, Bonrol.